Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Enrique del canal Céntimo Céntimo, bienvenido si eres nuevo. En el vídeo de hoy voy a enseñaros una campaña de Facebook usando una oferta CPA Single Opt-in. Es decir que vamos a recibir una comisión cuando el usuario rellene un formulario. En este caso era un formulario de correo electrónico, simplemente su email. Recibía una comisión de 2.6 dólares aproximadamente en MaxPounty, una red de ofertas CPA. Entonces, bien, voy a enseñaros la imagen, voy a enseñaros la descripción, voy a enseñaros el título, voy a enseñaros la landing page. Y yo creo que al acabar este vídeo vais a saber exactamente el funcionamiento de una campaña de Facebook. Fijaos que yo en un principio no os iba a enseñar esta campaña y es que es una campaña que actualmente sigue activa. Aunque no está, digamos, activa en cuanto a anuncios, voy a retomarla alrededor del 7 de enero. Y es que yo en estas fechas odio hacer campaña, ya que la gente pues está con su familia, usa menos los móviles, etcétera, etcétera. Y ya hay un comportamiento bastante raro o al menos eso es justo lo que yo he notado en esta campaña y por eso la he parado de forma temporal. Entonces, en un principio yo hice una landing page que voy a enseñarosla ahora mismo, antes de empezar con este vídeo. Si habéis hecho registro en Coinsbit, en esta página de aquí, que recordad, iban a daros 200 dólares o su equivalente en esa criptomoneda. Vais a tener sí o sí que hacer una cosa y es suscribirse a su canal de Telegram y hacer este formulario de aquí, que como veis es súper sencillo. Si no lo hacéis no vais a recibir los tokens, así que hacedlo. Si no os habéis registrado y activado la cuenta antes del día 25 de diciembre, es decir que ya ha pasado esa fecha, desgraciadamente ya no vais a poder hacerlo. Aunque no pasa nada, si no lo habéis hecho, yo seguiré subiendo este tipo de promociones y buen contenido. Entonces, una última cosa es que recordad que en el otro vídeo yo di a 5 afortunados una landing page de alta conversión. En este vídeo voy a dar a otros 5, bueno, en este caso 10 afortunados, 100 títulos, son alrededor de 111 títulos en inglés de alta conversión, que yo recomendaría que los insertarais en vuestra landing page. Ya vais a ver si los ganáis, que van a ayudaros a aumentar esas conversiones. Y es que el título es lo primero que ve una persona al entrar a nuestra landing page. Así que estad súper atentos, recordad yo, en cualquier punto del vídeo voy a decir, lápiz es la palabra clave. Si escucháis eso, id rápido a vuestra bandeja de entrada y enviadme un email a centimoscentimos22.com diciéndome la palabra clave. A los 10 primeros voy a mandarles esos 100 títulos o mañana o pasado, ¿vale? En cuanto reciba los 10 primeros emails os lo mando. Así que mucha suerte y a jugar. Entonces, ahora sí que sí, voy a enseñaros la campaña de Facebook. Entonces, en un principio empecé usando esta landing page de aquí, que ya vais a ver que es una landing page súper sencilla. Y además, lo hice justo para vosotros, usando Weebly, usando una cuenta de Weebly gratuita, sin costo. E hice esta landing page súper sencilla. Hace encuestas, gana dinero. Encuestas cortas todos los días, una imagen y un botón. Yo creo que esta es, yo creo, la estructura más sencilla de una landing page y que más se suele repetir. Ahora bien, es fundamental varias cosas. Agregad esto al final de la landing page y agregad los términos y la política de privacidad. Ya que si no, que fue mi caso, Facebook va a marcarte tu anuncio como baja calidad. Entonces, ahora vais a entenderlo mejor. A mi Facebook, usando esta landing page y esta imagen que ahora voy a enseñaros, me marcó el anuncio como baja calidad. Y entonces, hice otra landing page. Esa landing page fue esta de aquí que vais a ver ahora mismo en forma de cuestionario. Entonces, voy a enseñaros esta landing page y después voy a enseñaros las imágenes. Voy a enseñaros una imagen que son alrededor de cuatro imágenes en las que Facebook me las marcó como baja calidad. Así ya sabéis que ese tipo de imágenes no es recomendable hacerlos. Si Facebook te marca un anuncio como baja calidad, realmente no pasa nada. Simplemente que vas a llegar a menos personas gastando más. En mi opinión, el rendimiento del anuncio es bastante peor, según he notado yo. Así que, si lo marcan de baja calidad, yo os recomendaría hacer o bien otra imagen, o bien otra landing page, o bien echarle un ojo a vuestra descripción. Ahora os lo voy a explicar de forma más detenida, ¿vale? Pero bueno, voy a enseñaros esta landing page que como podéis ver es súper sencilla. Son unas preguntas. La primera pregunta. ¿Alguna vez has usado la técnica rollercoaster para ganar dinero haciendo encuestas? Entonces la persona cuando lee esto va a pensar, la técnica rollercoaster, ¿esto qué es? Yo nunca lo había escuchado. Entonces ahí vamos a acometerle muchísimo. Porque ganar dinero haciendo algo que nunca había oído es increíble. Entonces va a darle a no, va a ir a la siguiente pregunta. Esto es otro acometido. Nuestro programa solo está disponible para residentes en Estados Unidos y limitado a una persona por casa. ¿Aceptas? Efectivamente va a decir pues que sí acepta. Y esto es simplemente, es así como solo Estados Unidos. No sé, se siente especial la persona, ¿no? Le va a dar así. Y la última pues simplemente. ¿Entiendes que estas encuestas son privadas y no pueden ser compartidas? Pues muy bien, entiendo. Y aquí simplemente un botón súper sencillo a la página de la oferta. Una cosa importante es que esta campaña fue rentable el primer día y el segundo día ya fue el día de Navidad y los días más posteriores a esa fecha, es decir, el día 25 y 26, en los que la campaña ya me empezó a funcionar bastante peor. Y yo creo, en mi opinión, que es justo por esta razón, pues que es Navidad, es fiesta, la gente está con su familia. Así que voy a retomarla el 7 de enero que es el día que aproximadamente la gente ya empieza a hacer una vida más regular, ¿no? Y más normal. Entonces, estas son las dos landing pages que yo hice. Voy a enseñaros la primera campaña que ya veis, es una primera campaña en esto, fijaos, la audiencia bastante grande, ¿vale? De medio millón de personas de audiencia. En este caso, una primera audiencia que estaba relacionada con negocios en casa, aquí lo podéis ver, home business, y una segunda audiencia que estaba ya relacionada con encuestas pagadas. Entonces, realmente se podrían haber agregado bastantes más a audiencias, no sé, como por ejemplo, emprendimiento, en ganar dinero online, un montón de cosas. Pero yo quería probar simplemente si una de las dos funcionaba, o las dos. Como podéis ver aquí, estuve probando bastantes imágenes, fijaos, estas imágenes son las que yo os dije que me las marco como baja calidad. Fijaos, esta imagen, ¿cómo es? Es un meme, ¿vale? En forma de meme. Y dice, significa, cuando te das cuenta de que se puede ganar dinero haciendo encuestas de 5 minutos. Y hay una cara de asombro, no sé, es divertido. Yo creo que la gente, si ve este tipo de fotos, realmente se espera algo gracioso. Y cuando se da cuenta de que es un anuncio, ya está enganchado a ese anuncio y realmente va a querer saber lo que significa. Y le va a dar clic. Entonces, realmente son las mismas imágenes simplemente cambiando el texto, ¿vale? Ya veis que es algo bastante sencillo. Luego probé esta imagen de aquí, que me la siguió marcando como baja calidad. Entonces, ahí fue el momento en el que cambié la landing page. Entonces, yo cambié la landing page a esta otra y también cambié las imágenes. En este caso va a ser la misma de antes, aunque solo lo único que cambié fue la imagen, ¿veis? Y esta no me funcionó. No os voy a mentir, esta imagen no me funcionó. Así que hice otra cuenta de publicidad y empecé una campaña de cero. Fijaos, en este caso sí que me funcionó mejor. Estuve probando hacer una audiencia a gente mayor, a gente más adulta, desde 50 a 60 años. Y bueno, sí recibía clics, recibía alguna conversión, aunque tampoco para tirar cohetes. Entonces, era en este punto en el que yo dije, bueno, voy a pausar la campaña. Ya os dije antes, alrededor del 25-26 de diciembre. Y yo voy a empezar otra vez a hacerla a principios de enero. En este caso, esta imagen sí que me funcionó bastante mejor. En esta sí que recibí bastantes clics. Dejadme que os enseñe la imagen. Sí que recibí bastantes clics. Y sí que recibí alguna conversión. Aunque, y si yo he gastado aquí aproximadamente 50 euros, que es justo lo que he gastado, habré generado algo más de 30. Estoy en pérdidas. Sigue siendo algo bastante bueno para los primeros días de una campaña. Aunque no quería jugármela a estar en estos días, en estas fechas de fiestas, a hacer una campaña que realmente si falla, no voy a saber si es o bien por una imagen o porque es Navidad. Entonces, esta campaña ahora mismo está pausada. Ya lo habéis oído. Véis que aquí di 98 clics con un CPC bastante bueno. Con un CPC, en este caso de 25 centavos o de 11 céntimos de euro. Obviamente, esta primera campaña de objetivo es Objetivo Tráfico, con el pixel obviamente instalado en mi landing page. En cuanto yo genere o reciba al menos 250 personas a mi landing page y obviamente 250 eventos a mi pixel de Facebook, ya se puede empezar a hacer una campaña objetivo con versiones centrándonos en ese pixel de tráfico. Entonces, se hace eso. Ese pixel ya se ha entrenado para gente que ve esa landing page. Sobre todo que o bien ve esa landing page. Yo recomendaría si hacéis eso y hacéis una landing page de una sola página, como fue mi primer ejemplo. Yo recomendaría hacer una segunda página o bien una redirección automática a otra página y en esa página se active ese pixel. O bien se active el pixel si el usuario le da al botón de ir a la página de la oferta. Porque si no, va a haber bastante gente que va a ir a tu landing page. Sin embargo, no va a darle clic al botón. Y nos interesa que ese pixel se entrene para que a la gente le dé clic al botón. ¿Entendido? Si no entendéis, sin problema, aquí abajo me ponéis un comentario. ¿Vale? Sin ningún tipo de problema que yo respondo con muchísimo gusto y ya lo sabéis, hombre. Entonces, esta es la campaña que hice. Ya habéis visto que son... Es bastante sencillo. Entre tres y cinco imágenes, dos landing pages y una oferta. Dos audiencias diferentes y ya está. Yo siempre tengo activado ahora el CBO de Facebook. ¿Vale? La optimización automática de presupuesto a nivel de campaña. ¿Vale? La optimización automática de presupuesto a nivel de campaña. Esto que significa, pues, recordad, antes se podía ajustar aquí el precio o el presupuesto diario a cada adset. Imaginad, a este 10 euros y a este 10 euros. Sin embargo, ahora va a obligarte a usar un presupuesto a nivel de campaña y este presupuesto se va a dividir entre estos dos ad sets. Si activáis el CBO, se va a dividir de tal forma que anuncios de Facebook va a adaptar el ad set el cual te va a funcionar mejor y, por tanto, el que te funcione mejor va a ser el ad set al cual va a destinar mayor cantidad de presupuesto. Entonces, al final salimos ganando nosotros porque si Facebook detecta, imaginad que yo estoy durmiendo y detecta, pues, que este ad set funciona mejor, recibe más clics, etc., etc., pues, va a destinar más presupuesto a ese ad set y yo estoy durmiendo. Entonces, es súper, súper bueno. Así que, este ha sido el vídeo. Esta es la campaña. Bastante rápida. Y, bueno, la palabra clave es lapicero. Entonces, ya sabéis que si tenéis cualquier duda relacionada con este vídeo, si tenéis cualquier duda relacionada con el marketing de afiliados, yo estoy a vuestra entera disposición. Acordaos, por favor, de hacerlo de Twitter, que es fundamental que lo hagáis, ya que si no, no vais a recibir ese token. Si no lo habéis hecho, repito, no os preocupéis que voy a hacer otros vídeos similares a estos. Y, bueno, este es un vídeo en el que os he explicado una campaña de Facebook Ads de una oferta CPA de Max Bounty. Espero que os gustara el otro vídeo de Dropshipping en el que os explicaba las principales diferencias de Dropshipping y marketing de afiliados. Voy a dejaros ese vídeo aquí abajo en la descripción si lo queréis ver. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que os espero que sea muy, muy pronto. Y espero que hayáis pasado buen tiempo con vuestra familia o amigos o, bueno, pues que lo hayáis pasado bien, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.